Bu, 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 bu. ¿Y qué significa eso? Bienvenido a Supermarty TV. Hola chicos, bienvenidos a Supermarty TV. ¿Por qué lo dijiste así? Porque estamos en el último piso y se hace ¡pum! Bueno, ¿y cuál es nuestra misión? ¿Rescatar qué? Mario y César Pig. Bueno, vamos, vamos a hacerlo. Bu, 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 bu. Bueno, sí, bienvenido a Supermarty TV. Bueno, Marty, esto es todo tuyo. Hoy te toca a ti, ¿ok? ¿Estás listo? Solo. Sí. Ok, ya hablamos con la mala. No, por ahí, ahí llegaste papi. Ahí no puedes ir, tienes que ir al otro lado, creo. Uh-oh. Bueno, estamos haciendo el último piso de Luigi's Mansion 3, ¿verdad papi? Ahí atrás hay como una puerta. Ahí otro, Luigi. Ahí otro, Luigi. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la vuelta! ¡Gracias! Oh, wow. Yeah. Can you see this? Pink blue. Oh. Daddy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Apa! ¡Ah, bien! ¿Otra vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hago? Baby, come here 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 Oh, yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ... y...�... водos, yo, no te odio. ...que si meisce nunca conmigo. ¿Qué más córarden de tarunta albody? Ya ¿qué es esopo grande? VamosAP. Vamos aефar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Deinar todo para unos 100 dólares dólares... ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oh, yeah. ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Way to go, Luigi! ¡Mario! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Come on! ¡This way! ¡Ay, ay, ay! ¡This way! ¡Let's go! ¡Como! ¡Aah! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja! ¡Como! ¿Mario? ¡Oh, qué! ¡Suscríbete a este video y le das like! ¡Bye! ¡Bye, chicos! Gracias por ver el video.